muy buenas amigos radioactivos estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión estamos ya aquí en Murmansk y estamos siguiendo entre la búsqueda de la verdad y haciendo también la supervivencia del mejor lo que os recomendaría al principio es que vayáis haciendo primero la supervivencia del mejor y de estas dos misiones vayáis haciendo la de la búsqueda de la verdad para ir avanzando entre haciendo misiones de las que tengáis más cerca que vosotros pero lo primero que tendréis que hacer es hacer el tutorial que aquí os lo pone y en todo momento tenéis aquí el tutorial y unos consejos que os van a venir muy bien en la supervivencia del mejor con esto también vais a poder ir subiendo de nivel y aprendiendo cosas y lo que tenemos que hacer ahora subir un poco de ingeniería para poder craftearnos tanto armas como munición y también lo que vendría bien es desgarrar toda la ropa que vayamos viendo y que no queramos para subir de nivel de costura y podamos hacernos las lo que vendría siendo armadura tener cuidado con la radiación para que no nos suba una enfermedad y si nos empieza a subir la radiación en el envenenamiento que es esto y eso nos pueda subir el agotamiento y como veis aquí nuestro nivel crítico es que si nosotros llegamos a 105 de agotamiento nos vamos a morir y tenemos que volver a empezar todo como se sube como hacemos para aguantar más el agotamiento lo que vamos a tener que hacer es ir subiendo niveles de supervivencia y a cada nivel que consigamos de supervivencia esto nos va a ir aumentando un lince viejo bueno pues vamos a ver si lo conseguimos matar lo que vamos a hacer será irnos a un garaje vale tenemos que limpiarlo así que volveremos lo que haremos ahora será irnos hacia un garaje para conseguir la herramienta y todos los coches que vayamos viendo por el camino los vamos a ir desmantelando para ir subiendo las la ingeniería hemos llegado al garaje vamos a cogerlo todo y lo que os recomiendo yo que vayáis haciendo ahora es coger solo lo que vayáis necesitando es decir las piezas del coche y demás no pero el papel la sal a lo mejor el alambre y la cinta aislante si que la podéis ir cogiendo porque os va a hacer bastante de falta en el tema de tener que tener que coger las en el tema de tener que coger y haceros marmas y más cosas vamos a ir desmontando los coches y bueno nos vemos pronto ya falta poquito para entrar digamos que lo que vendría siendo en lo que vendría siendo el online vamos a coger la sierra para poder crearnos vamos a coger la sierra para poder desmontar los coches y demás tendremos que dejar aquí un par de cosas para llevarnos lo que realmente queremos saldremos de la ciudad ahora iremos luego a la base por tomaros bebidas que no son agua tóxica y os empezará a subir el envenenamiento también cuando le damos a ubicación si le damos aquí nos pondrá el tiempo y cuando salen digamos que hay catástrofes como tormentas de arena y demás lo que tenemos que hacer es hacernos en su prevencia aquí la choza ésta y quedarnos descansando hasta que pase pues lo que nos haya salido también os recomiendo que vayáis cogiendo el el vodka para ir bebiendo lo cuando estéis por una ciudad y tengáis que ir rápidamente como también el café otras de las cosas que os puede pasar de noche si camináis de noche o demás os podéis pillar una dislocación dentro de una casa no encendáis un fuego nunca porque se puede quemar y perderéis cosas aparte de también haceros daño muchos dudan es en cómo pasar las cosas para pasar algo solo lo tenéis que dejar en el suelo y veis que aquí ya está en el suelo no pues luego le daremos a paquete y seleccionaremos el el nombre y a enviar y se quitarán todo lo que tengamos en el suelo es es fácil bueno ya veis que estamos aquí estamos ya aquí en el online vamos a beber un poco si sois premium os va a dejar hablar todo el tiempo que queráis vale pero si no lo sois vais a tener que esperar unos 10 minutos para volver a hablar así que vamos a aprender no se han dormido bueno vamos a aprender un poco el cómo pedir ayuda en el caso de que de que la necesitemos no para pedir ayuda si no somos premium vale si no somos premium y cogeremos y despiértate vale lo que vamos a hacer será uno poner que necesitas ayuda luego vamos a poner en que necesitamos necesito agua y comida por ejemplo lo siguiente va a ser decir 10 minutos o no soy premium y luego lo que vamos a tener que hacer será alejar el mapa y alejaremos el mapa ahora mismo estamos en Mormans como veis aquí hay unas ciudades marcadas vale entonces aquí vemos que estamos más cerca de Mormans pero si estuviéramos por el medio teníamos que decir entre Mormans y Belmors entonces ponemos aquí Mormans y por qué decimos esto vale esto lo decimos porque hay muchos que en vez de decir donde están por ejemplo cogen y dicen que están aquí dicen que están aquí claro como esta ciudad no sale en el en el mapa global hay gente que no se o sea hay tantas ciudades que es imposible sabérselas todas sabes entonces la gente lo pone mucha gente pues eso que pide ayuda y nunca dice donde está y hay gente que ayuda porque bueno ellos ya van bien y quieren ayudar pues dicen ayuda me estoy muriendo y no dicen ni que necesitan tampoco dicen donde están y tampoco dicen que no son premium y no lo son porque empiezas a decirle donde estás tal y no te contestan eso ha sido todo si os ha gustado dejad un comentario decir que os ha parecido el vídeo suscribiros si queréis que no os mate la radiación adiós que no te contestan